hoy 8 de septiembre celebramos el día mundial de la fisioterapia y este año vamos a hablar de la artritis con una mirada más a profundidad algunos de los tipos de artritis inflamatoria incluidos la artritis reumatoide y la espondiloartritis la fisioterapia es importante en el tratamiento general sin embargo la abordaje interdisciplinar es fundamental por lo cual le queremos preguntar a las personas que tanto saben sobre este tema por definición es una enfermedad que genera una inflamación en las articulaciones es una enfermedad autoinmune pues siento que es algo relacionado también con las articulaciones afecta principalmente las articulaciones con un proceso inflamatorio y degenerativo en las articulaciones o en algunas partes de cartílagos o huesos dificultad caminar dolor dolor inflamación en parte si a veces no hay gente muy joven que en realidad sufre de eso con la edad no lo sé realmente yo pensaba que solamente les daba a los adultos y ya pero pues como les digo a mí me lo diagnosticaron cuando tenía 13 años obviamente que sí porque eso te ayuda a fortalecer los huesos y todo por supuesto la fisioterapia al ser un programa de rehabilitación supongo que puede ayudar a las personas que puedan contener esta y otros tipos patologías la artritis de la inflamación de una o más articulaciones esta puede generar dolor rigidez y alteración en el movimiento en algunos casos está en peora con la edad actualmente la artritis se considera una emergencia terapéutica por lo cual su tratamiento debe ser especializado individualizado a temprano momento y multidisciplinar el éxito depende de estas cuatro cosas por lo cual desde fisioterapia te queremos brindar hoy a ti tips para la prevención y el manejo de la artritis siempre comience con poco incremente gradualmente la intensidad del ejercicio realizar ejercicios de fuerza flexibilidad y equilibrio mejora en la sintomatología si los síntomas aumentan modifica tu actividad física en términos de tiempo frecuencia o duración intensidad la idea es no dejarnos de mover tener estilos de vida saludable y realizar ejercicios con regularidad ayuda a la prevención de la artritis la artritis puede asociarse a la edad sin embargo se reportan casos de personas jóvenes con artritis y hasta se les conoce como idiopáticas cualquier duda o consulta recuerda realizarlo con el especialista en actividad física en este caso difícil de adulta de confianza 70 años 70 años 70 años 70 años 70 años 70 años